muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo mire señores hoy le daremos pasando las informaciones de los operativos simultáneos que se estarán realizando entre mañana jueves 6 de octubre y el viernes 7 de octubre operativos simultáneos a nivel nacional antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado a que usted sea beneficiario del programa supera que tenga su tarjeta tiene que ver la información porque porque por ahí puede haber un familiar puede puede ver un amigo un vecino que necesita esta información de saber si en su sector se estarán entregando tarjetas comprende así usted se da cuenta si en su provincia van a entregar tarjetas así que vamos de manera inmediata a quiero que sepan que hoy en la noche vamos a dar unas informaciones para aquellos beneficiarios de fase que tuvieron en fase para saber si todavía le quedó algún dinero por ahí a través del banco de reserva nosotros lo vamos a enseñar cómo usted se puede verificar un tutorial especial hoy en la noche pero además señores usted si no tiene ningún subsidio no tiene ninguna ayuda se puede verificar también porque quiero que sepa que hay mucha gente quiero que sepa que mi hermano le cayó un dinerito hace hace varios meses en los tiempos de él y que estaban entregando ese dinero de fase y él no sabía nada hasta que le llegó un mensaje del banco de reserva y fue y tenía por encima de los 30 mil pesos en su cuenta un hombre más le cayeron 30 no sabía ni siquiera de dónde habían llegado y fue de ahí entonces yo le recomiendo a esa gente que no fue beneficiario de nada es posible que mucho le hayan depositado un dinerito por ahí en esos tiempos y hay manera de verificarse en la noche estaremos hablando de eso entonces ahora vamos a ver los operativos que se estarán realizando el jueves en de octubre verdad para las personas que están siendo convocadas por el programa supérate hay mucha gente que no se entera que no se da cuenta dice entrega en la región metropolitana santo domingo este el admirante liceo santiago y multiuso de 9 a 5 santo domingo este cancino adentro liceo santiago y multiuso del admirante de 9 a 5 santo domingo este cancino liceo santiago y multiuso del admirante de 9 a 5 santo domingo este la victoria multiuso de 9 a 5 santo santo domingo este la la virgen la virgen la virgen multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este santo domingo este los los castillos multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este hacienda 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 estrella 100 de estrella 100 de estrella multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este la mamá los mambruses multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este la selva multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este batel guanuma multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este santo domingo este el ato de sanguíneo así mismo el ato de sanguíneo multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este la campaña multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este santo domingo este el cruce gina multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este santo domingo este las mercedes multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este santo domingo este santo domingo este el 8 multiuso de la victoria de 9 a 5 santo domingo este san San Joaquín, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, Primavera, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, Verdun, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, Ferreguz, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, Palmilla, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, El Dajao, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, Juan Tomás, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, La Caoba, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, La Piña, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, Santana, multiuso de la victoria de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, La Culata, multiuso de la victoria de 9 a 5, Seguimos por acá con entrega en la región metropolitana, Santo Domingo, son muchos señores, Santo Domingo Norte, la sabana, sabana perdida, multiuso de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Villameya, Club Vistabella de 9 a 5, Santo Domingo Norte, el Edén, Club Vistabella de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Santa Cruz, Club Vistabella de 9 a 5, Santo Domingo Oeste, los Alcarizo, Iglesia de los Mormones de 9 a 5, entrega en la región sur, Asua, polideportivo, La Sabanita de 9 a 5, Asua, Pueblo Viejo, Polideportivo, Polideportivo, La Sabanita de 9 a 5, Bauruco, Tamayo, Polideportivo de Tamayo, la gente de Tamayo señores, Polideportivo de Tamayo de 9 a 1 pm, Alparacalmen, la zona donde es la joven que yo puse en estos días, que es de Tamayo, que no le entregaban su tarjeta, ojalá y le entreguen ahora, a Carmen, Bauruco Galván, Club de Galván, de 2 a 5 pm, señores, entonces, oigan lo que hagan, esos fueron, esos fueron los operativos, que se estarán realizando, mañana jueves, 6 de octubre, entonces, por acá tenemos también, lo de, el viernes 7, también lo tenemos por acá, vamos a ver, viernes 7 señores, un momentico, viernes 7, vamos a ver, entrega viernes 7, tenemos entrega en la región metropolitana, Santo Domingo Este, el almirante, Liceo Santiago, multiuso, de 9 a 5, Santo Domingo Este, Cancino, Adentro, Liceo Santiago, multiuso, el almirante, de 9 a 5, Santo Domingo Este, Cancino, Liceo Santiago, y multiuso del almirante, de 9 a 5, Santo Domingo Este, Alnamosa, Liceo Santiago, y multiuso del almirante, de 9 a 5, dice Santo Domingo Norte, Duquesa, Escuela San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Los Cazaves, Escuela San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, El Cajuelito, Escuela San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Igüero, Abajo, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, La Jina, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Los Llanos, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Amor a Dios, Escuela San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Los Callejones, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Los Mameyes, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Continuamos señores, todavía faltan más, entrega en la región metropolitana, Santo Domingo Norte, Rincón, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Mancebo, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Mal Nombre, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Liceo, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Mata San Juan, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Maricao, Escuela de San Felipe, de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Sierra Prieta Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte La Bomba Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Guayabo Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Matagorda Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte San Felipe Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Hoyos Oigan, Hoyos Oscuros, yo no sabía que había un barrio con ese nombre, Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Juan Ninga Escuela San Felipe de 9 a 5, todavía faltan más señores, por acá tenemos entrega en la región metropolitana, Santo Domingo Norte Los Vicainos Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Kilómetro 26 Escuela San Felipe de 9 a 5, Santo Domingo Norte Sabana Perdida Multiuso de 9 a 5, Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santa Cruz Club Vista Bella de 9 a 5, entrega en la región sur, Asua, Asua Polideportivo La Sabanita de 9 a 5, Asua Pueblo Viejo Polideportivo La Sabanita de 9 a 5, Bauruco Nerva Polideportivo de 9 a 5, Bauruco Villa Aragua Polideportivo de 9 a 5, Bauruco Los Ríos Polideportivo de 9 a 5, Bueno señores, esos fueron, wow, eso cansa señores, estos fueron los operativos que se estarán realizando mañana jueves y el viernes 7, para mí fue un placer compartirles estas informaciones con ustedes, chao, se les quiero mucho y nos vemos en la noche.